La casa avanzante es un edificio de constructivista de National Netherlanden, situado en Praga, en la República Checa. Se inició su construcción en el año 1992 y su inauguración fue en el año 1996. Fue diseñado por el arquitecto Vlado Milovnitsch, en colaboración con el arquitecto canadiense Frank Gehry. El diseño, no muy tradicional, fue polémico en su momento, porque la casa destaca entre los edificios barrocos y góticos del céntrico distrito de Praga II. En el edificio, podemos comer en su restaurante que lleva por nombre Ginger and Fred. Frank Gehry llamó al edificio Fred and Ginger por los famosos bailarines Fred Astaire y Ginger Rogers, y la sensación que evoca la construcción a una pareja de bailarines. Sin duda, el edificio destaca por su belleza diurna, pero también por la nocturna, cuando está iluminado. Un regalo para la vista en toda regla. ¡Suscríbete al canal!